Hola a todos, esto es Tertuleando, mi nombre es Tulio y hoy es tiempo de Storytime, o lo que comúnmente se conoce como anécdotas, que ahora se conoce como Storytime. Quiero contarles de la vez que conocí a Héctor Abad Fasolín, si ustedes seguramente han oído hablar de este autor, que es muy conocido por El Olvido Que Seremos, que ya tiene también la ampliación de películas, un best-seller, La Oculta. Él tiene muchos libros muy, muy famosos, pero yo lo conocí a inicios del año 2000, creería yo, hace más de, por ahí más o menos unos 20 años quizá, donde no era tan famoso, no había escrito su gran libro, no había escrito El Olvido Que Seremos, que fue lo que lo catapultó a la fama, pero él escribía en una revista, no recuerdo, creo que era Semana, si no me equivoco, sí, creo que escribía en Semana una columna. A mí me gustaba mucho, yo era un joven adolescente, quizá tenía, qué sé yo, unos de 18 a 20 años aproximadamente. Leía sus columnas, me gustaba mucho y pues era como divertido, era, yo siempre siento que los escritores se vuelven amigos de uno, se vuelven parte de la cotidianidad de uno. Entonces, alguna vez me enteré que Héctor iba a dar una charla por el centro de Cali, más o menos. Y yo dije, bueno, este autor, he leído sus columnas, me gusta cómo piensa, me gusta cómo habla, quiero ir a verlo. Y sí, la charla fue en un recinto no muy grande y él habló y habló y a mí siempre me ha parecido que tiene algo de magia esperar a que todo el mundo se vaya y hablar con los escritores, ser como el último en la fila. Bueno, a veces el último en la fila recibe un saludo porque el escritor tiene que salir volado, pero este no fue el caso. No era una firma larguísima ni nada, no, era más bien como gente, no mucha gente, viéndolo. Pues igual creo que se llenó el auditorio viéndolo y yo me quedé hasta el final, le dije no tengo el libro para que me firmes, pero quiero decirte que te leo todas las semanas en semana y quiero decir que admiro mucho tu trabajo. Y nos quedamos un poco hablando de literatura, de libros. Y me dijo, bueno, ya me tengo que ir. Estaba en el centro, relativamente cerca, donde se estaba hospedando, que era el Hotel Intercontinental. Yo le dije, le pregunté que si podía acompañarlo hasta el hotel y él muy amablemente me dijo que sí. Entonces, no recuerdo qué tanto hablamos, pero recuerdo el trayecto hablando con él, que era un escritor más o menos famoso, no con la fama que tiene ahora, pero escuchando a un joven de 18, 19 años, no recuerdo exactamente qué le conté, pero seguramente le conté que me gustaba mucho leer, que me gustaba mucho escribir, que quizá algún día querría ser algún escritor como él. Él simplemente me escuchaba, me daba sus apreciaciones, me daba algunos consejos. Y finalmente la acompañé hasta la puerta de su hotel. Nos despedimos, hasta ahí llegó todo y bueno, pasó mucho tiempo. Algunos años después empecé yo a trabajar en la misma editorial donde publica Héctor y alguna vez le conté la anécdota y dijo que no se acordaba. Pues obviamente es normal, pero igual el hecho está ahí y el hecho me marcó a mí como escritor, como persona, porque de pronto si la historia hubiera sido diferente, si yo hubiera ido, acudido a donde él y él me hubiera dicho, me hubiera tratado con displicencia o con superioridad o con soberbia, de pronto el impacto en un joven escritor, en un joven lector hubiera sido diferente. De pronto me hubiera desanimado, hubiera dicho que así son los escritores, no da la pena. Obviamente ya con el tiempo uno se da cuenta de que hay escritores de todo tipo, los hay egomaniacos, los hay soberbios, los hay con una calidad humana estupenda y eso no tiene que ver tampoco con su obra ni porque uno tenga que dejar y seguir escribiendo por ello. Pero yo creo que el impacto es muy grande. Entonces, y además es curioso, no he leído ningún libro de Ricardo Paso del Tiempo y nunca leí los libros de la película, me pareció bonita. Leí un cuento de él que no me terminó de gustar, que publicó para alguna revista, pero tengo en mora leerlo. Pero más allá de su calidad literaria, que a ustedes les puede gustar, no les puede gustar, quería contarles esta historia porque yo siento que son estos pequeños gestos los que hacen, los que significan. Esos gestos humanos, esos gestos de generosidad. Porque él no tenía por qué dejar que yo la acompañara. O decir, no, no, yo quiero irme solo, o quién es usted, o algo así. Pero estos gestos de humanidad, de generosidad, pueden significar mucho para alguien que está empezando. Yo acabo de publicar mi primer libro, pues ya fuera que le he hecho propaganda a lo que marque. Y siempre intento con la gente que se me acerca, con la gente que me habla, intento ser muy humano, como lo fue Héctor conmigo. Porque es gente que se toma el trabajo de leer lo que has hecho, es gente que se identifica con lo que has hecho, es gente que sueña, es gente a la que tú le has provocado lo mismo que grandes escritores provocan en ti. Entonces, siento que en parte el ejemplo de Héctor Abad y otros grandes escritores que admiro muchísimo como Brandon Sanderson, a quien tuve el placer de entrevistar y que se mostró de manera muy amable. Creo que esos ejemplos calan en uno en mí como escritor. Entonces, siempre de mi parte va a haber tiempo para alguien que se acerque y me diga, leí tu libro y me gustó mucho. O si de pronto alguna vez algún joven o alguna joven me dice, te acompaño a tu hotel, será un placer escuchar sus sueños, será un placer escuchar sus inquietudes, porque yo siento que la literatura, más allá de los libros, más allá de las letras y más allá de las historias, tiene que ver con esas redes que tejemos entre seres humanos, ese pensamiento, esa voluntad que se hereda. Entonces, quería contarles esta pequeña anécdota que Héctor ya olvidó, pero que sigue, que significa mucho para mí y obviamente muy agradecido con este autor por la calidad humana que demostró, que creo que no es imprescindible para un escritor, pero creo que dice mucho y creo que deja la semilla para futuros escritores. Entonces, story time, como dicen ustedes, jóvenes, yo que ya no pertenezco a esa juventud, story time de cuando conocí a Héctor Abad Faciolince. Cuéntenme ustedes si tienen anécdotas con escritores que han conocido, cómo se han portado con ustedes, cómo les ha ido. Y bueno, nos vemos en los comentarios y nos estamos hablando prontamente. Chao.